¿De dónde eres? De la última etapa de aquí. Soy fatalmente argentino. Soy tangamente argentino, inevitablemente argentino. ¿Y a dónde vas? Y acá, de vuelta. Todo es circular, voy a dar toda la vuelta y voy a volver casi seguramente. Si no, la misma esquina donde me crié, o donde empecé a criarme, a la esquina de al lado, pero seguramente en Beriz o La Plata, por ahí va a andar. ¿Cuántas veces le has dado la vuelta al mundo? Ni idea, ni idea. Ya estoy seguro que en mi casa. Ahora sí, ahora sí se confirmó que el planeta es un solo país. Le llamamos caprichosamente Tierra y estamos por ahora. Pero de cualquier parte, tal vez cantando yo vuelvo a la residencia argentina. ¿Ha recorrido cuántos países? 165. ¿Y no te da mareo tantas vueltas? No, no, me marea quedarme quieto. Cuando entro en una oficina y veo un tipo sentado hace 18 años en el mismo escritorio, me da pánico. No entiendo, creo que la vida es, por lo menos para mí, en movimiento. Yo soy nómada. Por eso me llevo muy bien con la gente en Sáhara, los berrinos del Neger, los tarahumaras de la Sierra Madre de Chihuahua, los chamulas, los que van y vienen. No soy colono. Soy conquistador. Lo que pasa es que estoy a la conquista de mí mismo. Es lo que uno espera. ¿Pero en un viaje qué buscas? A uno. Te conoces en los demás. Yo me reconozco en Felipe. Felipe me hace ver que era... Puedo ser menos tonto de lo que creo ser. ¿Pero tú estás buscando o estás perdido? Tal vez perdido. Ahora, a esta altura, sí, a la 61. Eso se lo dijo alguna vez mi madre, un periodista. Dice, hace tantos años que está dando vueltas que más que buscando creo que está perdido. Es posible, porque ¿qué se puede buscar en un infinito? ¿A dónde se puede llegar primero o último en una eternidad? Solamente estar, estar presente y darse cuenta que todo sucede alrededor. Tal vez el único mandamiento sea darse cuenta. Si me doy cuenta, soy un hombre. Si no me doy cuenta, bueno, seré un dictador, qué sé yo, seré un ministro. ¿Para ti los que nos están mirando qué son? ¿Nuestros semejantes espectadores, teleadictos? No, hermanos. Seguramente alguno está viendo el programa que me enseñó alguna cosa. Seguramente está viendo el programa alguien en Avellaneda o en Bogotá o en Madrid que me lleva en su taxi. Seguramente hay alguna ex-novia mía mirándome, o una futura novia mía. Son mis hermanos. Con los que jugamos a ser argentinos, a ser maridos, a ser famosos, a ser anónimos, a ser jugadores de fútbol, de béisbol, conducir programas de televisión, armar cigarrillos. ¿A ti en el amor que te gusta? ¿El método o la improvisación? No, la improvisación. ¿Quién sabe dónde está la mujer? Yo una vez me di vuelta y estaba acá. Y me casé en tres días. El amor no se busca, el amor. El amor te encuentra. Porque es anterior a nosotros. Entonces no hacemos el amor. El amor nos hace, nos va modelando, nos va haciendo cada día mejores personas. Pero no me dirás que eres feliz contigo mismo. Sí. Lo paso bien, yo estoy de novio conmigo. Tengo una buena amistad, me traje a tu programa, de aquí me llevo a comer, a la noche me llevo a ver fútbol, me deleito. Creo que por fin he conseguido ser amigo mío. Entonces la soledad es un compincho, un aliado, no es una maldición. ¿Se puede decir que has encontrado la felicidad? No, tal vez un poquito más. Esto puede sonar soberbio, pedante, pero hay un estadio más allá de la felicidad. ¿La paz? La paz. Estoy tranquilo. ¿No has encontrado el amor? Sí. Y el amor no es una persona. He encontrado lo que Nietzsche llamaba el amor perfecto, el amor al destino, porque el destino incluye todo. El destino me convoca hoy contigo, mañana con Laura, pasado mañana con Verónica Castro. ¿A ti te han llamado alguna vez el pastor Cabral? Sí, cómo no. También el hereje Cabral. ¿Te han llamado? Y otras cosas mucho más duras. Hijo de perra, para hacerlo más televisivo, farsante, mitómano, que es cierto, yo he hecho mitos enormes. Soy una especie de fabricante de mitos y me gustan, algunos los instalé. Me gustan, me mueven, son paradigmas faros. Pero sí, me han llamado el décimo tercer apóstol, Octavio Paz decía que yo era un ángel sin escrúpulos. Arriola dice que soy un Woody Allen cristiano, un Borges on the rocks. Mil cosas. Yo solo sé quién soy cuando estoy en mi cuarto. ¿Y qué le dicen los que te llaman farsante? Nada. Cada uno es lo que cree que... Yo creo que Borges es maravilloso y hay gente que me lo reprocha. Nada, cada uno tiene derecho. Como yo elijo entre León Felipe y Isabel Allende y Isabel Felipe, pero son elecciones. ¿Cuántos años hace que te pronosticaron que ibas a vivir tres meses? Finales del 85. Así que nos veremos en el 2015. Pero yo le pronostico a la gente también, ¿eh? No sé qué cámara es. Cuidado, como dicen en México, aguas. Nadie sabe cuándo aquel dice se acaba ahora. Entonces viví ahora. Amá ahora. Gozá ahora. Liberate ahora. Al demonio con lo que no te interesa, ahora. Nadie la tiene firmada. ¿Cuál es la mía? Echa una mirada al mundo. ¿No lo encuentras digno de lástima? Nunca se ha visto más locura y más miseria. Esta masa de alocados enfebrecidos los unos contra los otros. Pero vendrá un día en que nos quedaremos con nuestra música y con nuestra meditación. Tú sigue con la tuya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lejos! ¿Quién la tiene firmada, Jesús? Estás ahora aquí. El mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. Cada día le basta con su propio afán. Como si ya hubieras pasado por el sermón de la montaña. Ahí empecé. ¿Ah, sí? Sí. Después te voy a contar por qué. Cuéntamelo ahora. Es bellísimo. 17 años. Tenía la autoestima por el suelo. Desde que había nacido. Nunca me habían dicho feliz cumpleaños. No sé, ni sabía. La Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo eran cosas que les pasaban a los otros. Encima no podía comunicarme con los demás. Tampoco sé si quería. Estaba como en una prisión. Me encontré con un vagabundo en Mar y a Jó, que es una playa que está aquí. Era un ciruja como yo. Nosotros hicimos ciruja al vagabundo. Se le veía la ropa. Y yo me acerco porque por fin encontraba en mucho tiempo un colega. Y yo le dije, caramba. Y le dije, ¿qué tal? Muy afectuoso. Y él me dijo, ¿qué tal? Miserable. Y me volvió la bronca de 17 años. Y le dije, qué lástima que no hay un espejo. Me gustaría que usted se viera. Usted es un príncipe. Me dijo, sí. Y vos también. ¿Y cómo es eso que soy un príncipe? Dice, ¿cómo se le llama al hijo del rey? Príncipe. ¿Y cómo se le llama a la hija del rey? Princesa. Bueno, somos todos príncipes y princesas porque somos hijos del rey. Digo, ¿usted cómo sabe eso? Porque a mí me gustó la idea. Me dijo, porque hace muchos años llegó su hijo de electo. Él mismo echó hombre y trajo la gran noticia. Uno solo es el padre. Y esa noche yo conocí el sermón de la montaña. Por eso no es casual no soy de aquí. Y no es casual que tenga otra camisa para cambiarme, no dos. Empezó todo eso. Yo encontré en el sermón de la montaña un programa de vida. Sigue siendo un programa de vida. No soy de aquí, no soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz... Es mi color de identidad. Es mi color de identidad. ¿Te sigues reconociendo en ese autorretrato? Sí. Fíjate que yo no sé si era así cuando lo escribí. Sin darme cuenta fue como un proyecto, un boceto, y ahora soy ese. A lo mejor habría que ampliar, viste, me gusta el sol, Alicia y las palomas. A lo mejor habría que decir, me gusta el sol, Lupita y las palomas, o Francesca. A lo mejor diría, en lugar del mar mojándome los pies, diría, la nieve refrescándome el alma del lado de afuera. Pero yo ahora me reconozco en esa canción. Es mi documento. Esa canción es tu Quijote. Sí. Y me abrió las puertas de muchas casas. Entré a la casa incluso de gente a la que yo no le gustaba. ¿La recordamos? Sí, claro, cómo no. No, no, no lo olvidaste. No. Es verdad. Y bueno, vamos a recordar algo que no olvidamos. Me gusta el sol. Pensá en Ibiza. Alicia y las palomas, San Marcos. El buen cigarro y la guitarra española, Paco. Saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, el de la rioja. Y los viejos pastores de la mancha. El pan casero y la voz de Dolores o la sutrera y el mar mojándome las pieles. No soy de aquí, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni por venir. No soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela. No soy de aquí, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Después de tanto caminar, Jesús, aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes. Hay un solo Dios y está en todas partes. Hay un solo Dios y está en todas partes. Sí, seguro.